Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Feliz y hermoso sábado para ti! Gracias por la sintonía. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Piedra Alta. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4.2 El pastor Walter Weiss fue quien me llamó al ministerio cuando terminé la carrera de teología. Hoy día fue mi primer presidente y guardaré siempre una inmensa gratitud y compromiso con él. No solo por el llamado, sino por inspirarnos a un fiel y abnegado ministerio. Fue él quien escribió la historia de los orígenes del Instituto Adventista Valcarce, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En su libro, Un gran desafío hecho realidad, cuenta los años de esfuerzos, luchas y perseverancia en oración. Después de una búsqueda minuciosa y oración ferviente, se dio con lo que parecía ser la mejor opción. Para eso, había que entrevistar al ingeniero agrónomo Carlos Alberto del Torto. El cartel de entrada a la estancia decía, Piedra Alta, el ingeniero quedó sorprendido por la idea de establecer un colegio adventista con internado. Él escuchó la palabra adventista por primera vez en su vida. Al final, tasó la propiedad en 350 mil dólares. Al otro día, tenía que viajar a las islas del Pacífico Sur, así que pactaron la operación de venta para dentro de tres semanas. Esos días fueron de intensa oración. Al reencontrarse el dueño del terreno, relató con asombro que en su viaje a las islas del Pacífico, había conocido el colegio adventista del Fultón en las islas Fiji, y que vio allí a un coro, una orquesta y una banda de estudiantes interpretar muy buena música. Por esto, ofreció un descuento de 50 mil dólares. La propiedad fue comprada y se construyó allí el Instituto Adventista Balcarce, un colegio que sigue formando jóvenes para cumplir la misión. El pastor Heriberto Muller fue nombrado promotor y director del proyecto, y fue este amigo que hoy descansa en las promesas del Señor, quien perseverando en la oración, brindando un fiel y abnegado servicio, y amando a la juventud, llegó a ser el primer director de la institución. Pablo dice que debemos velar en oración, es decir, persistir, continuar firmemente, atender continuamente y perseverar. Elena de Guay nos dice que en algunos casos, las respuestas a nuestras oraciones vienen de inmediato, pero otras veces tenemos que esperar pacientemente y continuar rogando por las cosas que necesitamos. Debemos perseverar en nuestras peticiones, aunque no obtengamos respuesta inmediata a nuestras oraciones. Dios quiere elevarnos y llevarnos a una piedra alta, porque el propósito de la oración perseverante no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!